Una vez más se presentó un incendio en el bosque de la primavera, esta vez comenzó por el balneario conocido como Las Tinajas, alrededor de las 4.15 de la tarde, por lo que elementos de protección civil y bomberos, así como personal del bosque, tuvieron que desalojar a alrededor de 1.400 personas, tarea que realizaron alrededor de 45 minutos. Es un incendio lamentablemente de algún visitante que se descuidó y provocó un incendio, que hasta el momento se hizo evacuar a varios miles de personas del bosque, pero afortunadamente sin ninguna consecuencia para los humanos. El arbolado ahorita lo estamos combatiendo, esperamos controlarlo un rato más. Las corporaciones que participaron en apagar el fuego fueron Protección Civil y bomberos de Zapopan, la Comisión Nacional Forestal, así como personal operativo del bosque de la primavera. En estos momentos el incendio ya se encuentra controlado, sin embargo no se han contabilizado las hectáreas que fueron afectadas. Para Mileno Televisión, Víctor Fernández. Víctor Fernández.